Música Pues bien, os voy a enseñar Este es mi desayuno, mi desayuno Almuerzo de mañana, viernes Por fin acaba la semana Y este es mi tupper, mi super tupper Mirad, aquí tenéis No sé si lo veréis bien porque está un poco Todo ahí amontonado Aquí tomatito, siempre tomate La verdad es que el aguacate del tomate Casi siempre me lo pongo, siempre repito Tomate Esto de aquí no es atún Como ayer que me puse atún, esto es caballa En aceite de oliva Y esta la venden en Aldi Es un bote de cristal Y pone caballa del norte Con aceite de oliva o algo así Está muy rica y es muy 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 buena Muy buena Con semillitas, con el mix de semillas Por aquí abajo el aguacate Y hoy me he puesto He introducido un poco de lácteo, un poquito de queso Este es de queso de gouda Este es de vaca Normalmente como de cabra y oveja Pero de vez en cuando También un poquito de este de vaca que no me sienta mal Y mis nueces y almendritas Siempre Y de fruta he cogido uvas Porque ya me quedaban estas poquitas Y para gastarlas ya Uvas Y de infusión Mañana me he cogido esta Té verde con menta Es de hacendado Casi todas las que tengo son de hacendado Porque tienen bastante variedad Y nada más Lleva té verde con menta Y este será mi desayuno de mañana viernes Para acabar la semana con fuerzas Pues por fin estamos a viernes Menos mal Tenía unas ganas de acabar la semana Porque es que estoy cansadísima Entre el trabajo El examen que tengo de inglés Que me paso todo el día O trabajando o estudiando Es que no hago otra cosa Y la verdad es que tenía unas ganas de que llegara el fin de semana Aunque el fin de semana también me lo voy a pasar estudiando Pero bueno Ya al menos puedo descansar un poco más Y no voy a trabajar Entonces Bien Hoy es viernes por fin Y ahora os voy a enseñar lo que voy a comer Que me preparé unas patatas al horno Con verduritas al horno también Y oreja En salsa de tomate Y bueno Es que la verdad es que la oreja esta Os tengo que confesar una cosa No la hice yo La hizo mi madre Y porque yo no sé hacerla No la he hecho nunca Pero bueno Es un poquito de oreja que tenía ahí guardada Que hizo mi madre hace Hace unos días la tenía congelada Y pues nada Es oreja de cerdo Y de fruta Pues me comeré una manzana Así que nada Esa es la comida de hoy viernes Y nada más Después os enseño la cena de hoy Que posiblemente Hoy Bueno, cenemos en casa de mi madre Porque como sacamos a la perra Los viernes normalmente Intentamos sacar a la perra A la bimba A la playa Entonces Como está cerca de casa de mi madre Pues ya Normalmente nos quedamos ahí a cenar con ella Con mi madre y mi hermana Y ya las vemos Y eso Así que luego os grabo A ver si los llevo Luego os grabo La cena de hoy ¿Vale? Pues bien Aquí os enseño la cenita del viernes Y hay un popurri de cosillas Mirad Aquí tengo un filete de salmón Bueno, medio Medio filete de salmón Aquí unas patatitas Con unas tiras de pimiento al vapor Y esto de aquí es un poco Uy, esperar que se empaña Esto de aquí es arroz Con verduritas Que hice hace unos días Y bueno Me sobraba Y para gastarlo Y además que me apetece Pues me he echado un poquito Y nada Pues lleva calabacín Zanahoria Pimientos Especias Tipo albahaca Orégano Perejil Y nada Lo he hecho así como con un sofrito De tomate y ajito Y cebolla también lleva Y está Realmente bueno Y nada más Un poquito de agua Y de postre una manzanita Buenos días Hoy es sábado Y bueno Como hoy tengo un poquito más de tiempo Os voy a enseñar lo que me he preparado ¿Vale? Para desayunar Porque sí que es verdad Que entre semana Al trabajar y eso Pues Me llevo el almuerzo allí Al trabajo Y la verdad es que no disfrutas tanto De este momento No de desayuno Entonces os voy a enseñar Lo que me he preparado Y veréis Pues mirad Atención a esto Esto es mi perdición O sea Puede estar más bueno Os explico lo que lleva Lleva La tostada Es de pan de trigo sarraceno Para los que no lo sepáis Es un pseudo cereal ¿Vale? No tiene nada que ver con el trigo O sea No lleva gluten No lleva No es trigo ¿Vale? No tiene nada que ver Y lleva El pan de trigo sarraceno Lleva Aguacate Yo es que le he hecho Una barbaridad Porque me encanta Espinaca Hojita de espinaca cruda Tomate Huevo Poché Que lo hago al microondas Ya os enseñaré un día Como lo hago Y de especias y tal Lleva En el aguacate Le he echado un poquito de limón Para que le dé más gusto También le he echado Cebolla en polvo Un poquito de aceite de oliva Y orégano O sea Esto es Buenísimo Me encanta Y después tengo aquí esta tostadita La pobre Que no tiene nada Pero es porque luego Le he hecho Tres kilos De De mantequilla De cacahuete ¿Vale? 100% natural Solo lleva cacahuete Triturado Está buenísima Y para beber Me he hecho una infusión Esta es de jengibre Con mango Y lleva algunas cositas más Y Unas uvitas Que Buah Las adoro O sea Bueno es que a mi en general Toda la fruta me gusta Pero Y unas uvitas Así que Al desayunar Son las Tres y media Del mediodía Seguimos en sábado Y bueno Como veis Estoy No estoy en casa Estoy en casa de mi madre Y bueno Hemos venido aquí a comer Así que os voy a enseñar Que nos ha preparado Es una opción saludable Y muy rica 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 Que además me apetecía un montón Mirad que delicia Arrocito Con verduras Lleva Pimiento verde Pimiento rojo Calabacín Y tomate Así que Al lío Pues esto es La cenita del sábado Una cenita Rápida Y sencilla También Porque no tenemos Mucha hambre Y nos hemos hecho Un poquito de puré Que ya teníamos Lo tenía congelado También Que lleva Patata Cebolla Coliflor Y calabacín Después Huevo duro Unos huevitos duros Agua para beber Y una mandarina Así que esta es la cena De sábado Porque estamos Un poquito vagos Y tampoco tenemos Mucha hambre Así que Buenos días De domingo Son las Once de la mañana Me iba a poner El despertador Para estudiar Pero Pero no Al final no Necesitaba dormir Porque toda la semana Estoy Reventada Estoy muy cansada Y bueno Me he dormido Hasta las Nueve y media Entonces ya Me he obligado Un poco a despertarme Porque he dicho Tienes que sacar a la perra Tienes que desayunar Tienes que Hacer cosas Y ponerte a estudiar Así que nada Son las once Voy a desayunar ahora Y os voy a enseñar Mi desayuno Que es súper sencillo Y rápido Porque como tengo Tengo que hacer cosas Voy a desayunar Algo así más rápido Sencillo Y además tenía capricho De antojo De una cosa Que me encanta Que ahora lo veréis Que siempre tengo antojo Pero No sé los fines de semana La verdad es que Entre semana No suelo comer de esto Y el fin de semana Pues digo Va Voy a aprovechar Así que nada Os lo enseño ahora ¿Vale? Pues mirad Para beber Me he preparado Una infusión También Esta infusión Es té chai Que lleva canela Cardamomo Té negro Y algunas especias más Esto para beber Después De fruta Me he cogido una pera Y esto es a lo que me refería Chan Que yo creo que Ya si veis mis vídeos Sabéis Mi pasión Por la crema De cacahuete Y me he hecho Nada Dos tostaditas De pan sarraceno Con Tres kilos De crema De cacahuete Así que nada Este es mi desayuno Es rápido Algo sencillo Y como también es tarde Para que luego No se me junta Con la comida Tampoco quiero hincharme mucho Si no normalmente Desayuno más Así que nada ¡A comer! Pues aquí os enseño Mi comida del domingo Hemos hecho Un poquito de arroz Como a la cubana Por decirlo así Bueno aquí en Barcelona Se llama así Arroz blanco con tomate Un sofrito de tomate Un huevo Y esto es como una butifarra Como una salchicha Vale Y después Le íbamos a echar también Platano frito Que a veces le echamos Porque me encanta Con la mezcla del arroz Pero no teníamos Así que Esta es la comida Bueno aquí os enseño La cena del domingo Esto es Un caldito De verduras Con espinacas Además es súper sencillo Porque lo que hacemos A veces es que Cuando hacemos el puré Del agua Con la que hervimos Las verduritas Pues lo aprovechamos Y hacemos un caldo Y pues a veces Le añadimos un poco De fideos O por ejemplo Esto es espinacas O alguna verdura Así que Eso Esto es muy sencillo ¿Qué más? Además de La Del caldito Salmón Este es salmón rosado Y lo venden en Mercadona Un filetito de salmón Y También Hemos hecho Un poquito De patatas Y pimiento rojo Al vapor Para acompañar Al Al salmón Esto lo alinearemos Con un poquito De aceite Un poquito De sal Y ya está Y de fruta Pues De momento Nada Porque yo no tengo Mucha hambre Pero bueno Si no pues algo De fruta Caerá Y No enfocado Vale Buenos días Hoy es sábado Y Una Que Horrible Vale